¿Estás preparado para el futuro? ¿O por qué no, el presente? Este 15 y 16 de noviembre, más de 350 empresas se reúnen en la Universidad Autónoma de Chile para hablar de inteligencia artificial y sus desafíos. Aprende de los mejores y descubre cómo Microsoft, Google, Uber y otras organizaciones de clase mundial están integrando las nuevas tecnologías en sus procesos y equipos de trabajo. Inscríbete y súmate al fórum de empleabilidad que marcará las nuevas tendencias. ¡Gracias!